... ...parecen surgidos de otro tiempo con sus trajes y sus ceremonias. Son los 40 nuevos reclutas de la Guardia Suiza del Vaticano... ...que han jurado fidelidad al Papa Francisco... ...en un acto celebrado ante miembros de la Curia Romana... ...y del Cuerpo Diplomático. En él cada uno de los soldados jura fidelidad al Papa... ...alzando tres dedos de la mano derecha para simbolizar la Trinidad. La Guardia Suiza es el ejército más pequeño del mundo... ...y se encarga de la seguridad del Papa y de la Santa Sede. Fue creada en 1506 cuando el Papa Julio II negoció con los cantones helvéticos... ...el envío de voluntarios para conformar una guardia personal.